Había entendido mucho mejor Japón, y yo creo que desde ese punto también debemos mirarla, ¿no? De un mundo que no sé, es muy ajeno, pero es muy interesante. Desde luego la propuesta no es fácil, pero es muy hermosa. Estéticamente es hermosísima, los sentimientos pasan de una manera lenta, no pasan como en las películas habituales. Estamos hablando de una película de los años 60, donde el cine que se hacía en Occidente era muy distinto, era muy diferente. Tampoco era una buena década de cine. No era buena década de cine, no. Había mucha confusión, ¿no? Y esta película, y se nota en la película, es la película de entonces más cara del Japón. Sí, claro. Y hay, claro, una puesta en escena. Él era decorador, él cuidaba todo, cuidó el color, cuidó las tonalidades que son tan importantes, ¿no? Los trajes. Los trajes. Yo creo que es una película, la verdad es que hay que tener paciencia, y ahora estamos en periodo de casi vacaciones, podemos tener paciencia y verla con mucho placer. Sí, señor, muchas gracias. Además, tú dices el acantilado está resucitando, valga la expresión, gente como somos en Boca. Exactamente. A Stefan Zweig, que eran unos autores que durante un momento, en los años 30, 40 y 50, fueron lo más, ¿no? Natibel, preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es un regalo de Reyes que vamos a tener a Natibel, nueva colaboradora. Y además yo quería decir antes de nada que soy un fan de sus libros, pero sobre todo de este libro de Hablemos de la Vida, que es una conversación que ha tenido ella con el filósofo José Antonio Marina, y de esa cosa tan manida que llamamos la vida, pero realmente es algo como muy necesario, incluso yo creo, que debería ser de uso obligatorio en los colegios, porque es un monumento a lo que es la ética, algo que ya no sé si se está recordando, pero sobre todo a saber de verdad dónde está lo bueno, no una confusión de valores perpetua que estamos viviendo en los últimos años. A parte de eso, Natibel, pues, empezó en, cuando, yo creo que sin terminar la carrera, en aquel diario Madrid, del barrio de Salamanca de Madrid, que fue explosionado y volado por los aires en uno de los episodios terribles del periodismo español, y luego, bueno, pues, yo creo que no hay redacción de radios o de televisión o de periódicos donde no haya puesto su talento, su inteligencia y su sensibilidad. O sea, hace unos años empezó como novelista, fue finalista del premio Planeta con El Egoísta, y bueno, pues, dos o tres novelas suyas que yo he podido leer son extraordinarias, como en las extrañas parejas, sobre todo, pero creo que este libro es tan importante lo que se dice como lo que se pregunta, y lo que se contesta como lo que viene del antecedente. Sinceramente creo que es una verdadera maravilla, y bueno, aparte de que yo creo que es una de las mejores periodistas de este país, tiene el premio Cuco Cerecero, el Víctor de la Serna, la pluma de plata, o sea, que estamos ante alguien realmente importante. Siempre le ha gustado mucho el cine, siempre ha tenido un gusto exquisito por el cine, y yo creo que es el momento de que nos hable de películas aquí con nosotros, y por ejemplo, pues, empiezas ahora hablándonos un poco del más allá o de Cuadán, antes de que la veamos, damos una opinión tuya. Bueno, pues primero, el regalo de Reyes es mío, evidentemente, por todo lo que has dicho, y es cierto que me gusta mucho el cine, me gusta mucho, y además me gustaba el cine japonés cuando era muy joven, me acuerdo que incluso llegué a entrevistar a Toshiro Mifune con Veneración, porque era el actor, bueno, que encarnaba, sí, sí. He visto el más allá, me lo he tomado con paciencia, es una cosa de la que se habla en este libro mucho, de la estética Zoom y de la paciencia, porque es una película maravillosa, es un espectáculo para la vista, pero hay que tomarlo con mucho reposo. Ya los títulos de crédito me impresionaron, porque aparece el rojo, que aparece en todas las cuatro narraciones, en los cuatro cuentos de fantasmas o de espíritus, estos son fantasmas que no acaban de dar mucho miedo, porque lo ves con distancia, pero te quedas como un poco entusiasmada, un poco embobada viendo a los fantasmas o a los espíritus que se aparecen todo el tiempo. Decía que en los títulos de crédito aparece el rojo como elemento, bueno, impresionante, y me recuerda todo el tiempo los grabados, los cuadros de Luis Feito. Yo creo que Luis Feito ha visto, sin duda, el más allá, porque hay momentos, incluso hice el juego de parar en algunos fotogramas y eran cuadros de él, ¿no? Bueno, aparte de los cuadros de la estética maravillosa, pictórica, yo creo que se pueden encontrar muchas cosas bellas en esta película. Eso que decía Van Gogh, que lo cuento también ahí, ¿no? Le decía a su hermano Teo, encuentra bello todo lo que puedas, porque la mayoría de la gente no encuentra nada bello. Pues aquí se puede encontrar muchísima belleza. Y cosas curiosas, insisto con el rojo, por ejemplo, en el cuento del hombre sin orejas, de Oichi, aparece una sandía, un plano de una sandía roja. También otro cuadro maravilloso, te quedas como enganchada de los momentos, ¿no? Y es bonito poder ver el cine así. Bueno, y a mí me ha interesado mucho, la he visto en dos partes, la verdad, me lo he tomado con mucha calma, pero me ha parecido una... Yo no conocía al director, no había visto nada de él, es la primera vez que lo veo, así como de los demás, de los tres clásicos y de algunos nuevos, he visto muchas cosas, y me parece que merece la pena celebrar este día con esta película. Muy bien, muchas gracias, pues ya lo saben ustedes. Decía Javier Río yo lo del metraje, y Nati Ben la ha visto en dos jornadas. Yo creo que hay que grabarla. Esta es una película que tienen que grabar, sobre todo los cinefilos de verdad, de Alzada, porque es una película para tener y para recordar con calma. Evidentemente yo creo también que la mejor historia es la tercera, El hombre sin orejas o Hoichi, que podría llamarse El hombre ilustrado, en homenaje a Brómpoli, porque hay un momento en que le van pintando y es realmente un hombre ilustrado y maravilloso, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que esto es una ceremonia, y pocas veces el cine se ha sentido así, como asistir a una ceremonia y verlo relajado, sin prisas, sin teléfono, y entonces el poder grabar esto es un espectáculo. Y creo además también que programas como este tipo, el que hacemos nosotros, de que grande es el cine, tiene que hacer esto, no solo John Ford o Billy Wilder, sino que también hacer otro tipo de cala en otros cineastas. Así que espero que como regalo de Reyes se tome en esta especie de tapiz extraordinario. Decía Nati Ben lo de Feito, y la última o penúltima exposición de Eduardo Úrculo, con aquellas geisas, tiene mucha influencia también del cine japonés, ¿no? Que yo creo que en cuanto a textura de color es realmente estupendo. Esos rojos que dice Nati Ben son como los rojos de Minnelli, ¿no? Hay un rojo, casi es el rojo Coca-Cola. Sí, sí. Un rojo muy difícil. Yo creo que, fíjate, incluso cuando utilizó Antoñoni los colores, yo no sé, estaba utilizando en la misma época, más o menos, ¿no? Y es una explosión del color que... Y es el rojo de entonces. Es de entonces, es tan importante utilizarlo bien en el cine, y lo utiliza muy bien, desde luego. Pues nada, con todos ustedes, el más allá de Masaki y Kobayashi, y después, como a las altas horas de la madrugada, cuando ya hayan pasado estas navidades, ya ha pasado el Día de Reyes, estemos en el año ya laboral real del 2003, estaremos con ustedes para charlar un rato.